El carretero se va, y va a su mamar a morir, y el carretero lo va, porque le faltan los dueños. El carretero se va, y va a su mamar a morir, y el carretero lo va, porque le faltan los dueños. Le vengo a avisar, se le iba a lograr, con los delamar, y el carretero le vengo a avisar. Le vengo a avisar, se le iba a lograr, con los delamar, y el carretero le vengo a avisar. El carretero se va, y va a su mamar a morir, y el carretero lo va, porque le faltan los dueños. El carretero se va, y va a su mamar a morir, y el carretero lo va, porque le faltan los dueños. El carretero se va, y va a su mamar a morir, y el carretero lo va, porque le faltan los dueños. El carretero se va, y va a su mamar a morir, y el carretero lo va, porque le faltan los dueños. El carretero se va, y va a su mamar a morir, y el carretero lo va, porque le faltan los dueños. Pero te lo vengo en la planta